Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Carlos Vargas y me da como siempre mucho gusto estar con ustedes en una audiorreacción más. En este caso vamos a realizar una audiorreacción que nos han estado solicitando bastante, no es de un tema nuevo, sin embargo por la fecha en que lo vamos a publicar y me refiero al tema La Mejor Versión de Mi, interpretado por la joven mexicana Dasha Malrubia, la cantante mexicana que durante el año 2021 causó furor en todas partes donde se presentaba con su tema La Hija del Diablo. Bueno pues hoy no hablaremos de La Hija del Diablo sino de La Mejor Versión de Mi, este tema que es precisamente la melodía con la cual ella se da a conocer a nivel internacional, tema por cierto de estilo mariacheño y que fue una producción musical de Yair Alcalá, nada más y nada menos. Ya desde ahí vamos viendo la dimensión de artista que es Dasha Malrubia. En lo particular a mí me gusta mucho Dasha, yo creo que ustedes han dado cuenta que en Solo Gruperas publicamos mucha información de ella y esto se debe a que es una de las cantantes que más trabaja en la música, es una de las jóvenes promesas que tiene el género regional mexicano, es una cantante muy preparada, muy talentosa, su mamá es una conductora muy querida en México, es una mujer muy trabajadora, muy carismática, muy honesta y estas virtudes Dasha Malrubia las ha heredado. La Mejor Versión de Mi es una historia en la cual una hija que también pudiera ser un hijo le agradece a su madre por haber hecho la mejor versión de él. Reconoce el esfuerzo que dedicaba día a día en su educación, en los sacrificios que tuvo que hacer por él o por ella como como su hijo, en este caso pues la hija. Además de que la música, el arreglo musical, la interpretación, todo se prestaba y todo se prestó para que fuera un éxito este tema además tuvo un videoclip. Es evidente e innegable que La Hija del Diablo fue un tema de mayor penetración en la música, sin embargo la Mejor Versión de Mi era el tema especial con el cual Dasha Malrubia debía darse a conocer y bueno pues así fue. Si usted no conoce mucho sobre Dasha Malrubia pues lo invitamos a que busque sus temas. Ha hecho tres lanzamientos, como le comento la Mejor Versión de Mi fue el tema con el cual ella se inicia en la música popular y es un tema ranchero, un tema bravo, bravío, bailable. Usted podrá decir, pero como si es una letra que reconoce a las mujeres, es una letra con, pudiéramos decir que hasta con un mensaje social. ¿Cómo va a ser bailable? Pues sí, ya lo hemos comentado, los latinos nos ingeniamos para hacer música bailable y nos ingeniamos para bailar aún cuando cantamos temas de tragedias y desgracias. En este caso Dasha Malrubia se conoce a la perfección, el ritmo ranchero, el ritmo bravío. Es una cantante con agallas, con mucho coraje, con mucho valor, pero sobre todo con una voz muy bien estudiada y trabajada. Es una cantante que con su sola presencia, cuando usted la conoce, cuando la ve en vivo, pues evidentemente queda impactado y se enamora de su carisma. Cuando usted la escucha en la radio o en alguna plataforma digital, sucede la misma magia. Lo enamora con su voz, lo enamora con su estilo interpretativo y eso pocas estrellas lo pueden hacer, porque sabemos que hay infinidad de cantantes muy talentosas, pero son muy contadas las que tienen todos los ingredientes que se exigen en la receta del éxito. Como siempre, le hago la invitación para que busque a Dasha Malrubia en sus redes sociales, la siga si aún no lo hace, le ponga un corazoncito a sus temas. Claro, si le gustan, que yo creo que sí le van a gustar y esté al pendiente, porque Dasha es una cantante muy joven, va empezando, tiene tres éxitos muy fuertes y un futuro brillante. Ella trabaja mucho en Monterrey, además de que está estudiando, es una jovencita que lleva sus estudios de la mano con la carrera artística. Definitivamente se merece que usted le dé una oportunidad si aún no la conoce. Estamos muy cerquita de la celebración del Día de las Madres, así que esta canción se presta con más ganas para escucharla. Yo estoy seguro que si aún no ha escuchado el tema, se va a volver fanático de Dasha Malrubia y se va a enamorar de esta increíble melodía titulada La Mejor Versión de mí. Como siempre me dio mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Vargas, director editorial de Solo Gruperas y responsable de esta sección. Hasta pronto. Saludos. Saludos. Saludos.